La Iguana.tv, 10 años de verdad. ¿Cuál es el balance hasta ahora? Bueno, lamentablemente, tengo que decir que tenemos 50 personas que han sido encontradas, fallecidas. Estas 50 personas, hemos logrado identificar con nuestro servicio médico forense venezolano, 43 personas. Quedan 7 personas por identificar. Ahora, hay un detalle importante que debe conocer la ciudadanía, el pueblo venezolano, es que nosotros tenemos entrevistas oficiales de personas, de familiares, que se han sentado en el puesto de comando del CENAMEC, que está en el corazón de Tejería, 12 denuncias formales. Y hemos iniciado 12 procesos de investigación penal de esos casos. Son 12 personas desaparecidas, 12 familiares de personas desaparecidas, que oficialmente, bueno, colocaron sus huellas digitales y su firma, y dijeron, pues, que, bueno, que realmente tienen 12 familiares que no aparecen. Entonces, allí tenemos esa data, y de resto no hemos recibido más denuncias de desaparecidos. Pero la cifra era hasta ahora 56, ¿sigue haciendo esa? Claro, porque, ¿qué pasa? En las primeras horas hubo personas que se acercaron para dar nombres, vinieron a dar nombres, y textualmente diciendo, no encontramos a Pedro, no encontramos a José, no encontramos a María, por ejemplo. Pero ningún familiar de esas personas se ha presentado a dar la denuncia. Sin embargo, nosotros mantenemos el número, pues, lo mantenemos allí, pero oficialmente de personas que hayan venido a reclamar sus familiares han sido 12, de los cuales una persona ya encontró en la lista de las personas que encontramos, ahí encontró su familiar, entonces quedan 11 personas que han denunciado que sus familiares no aparecen. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia. La Iglesia.tv La Iglesia.tv